Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, cosas que no sabías hace 5 minutos, en nuestro caso hace 10. Y nada, aprendamos un poquito de la vida, ¿no? ¡Sorpréndeme! Los Aqua me informan parte del grupo de teatro francés Mechthiègme. Bueno, en el mundo ya sabemos que hay un grupo de teatro que lleva peceras en la cabeza. Esto muy higiénico, no sé si es, pero bueno, mientras no sufra el pez, todo bien. ...de teatro francés Mechthiègme. Son conocidos por deambular por las calles de París con peceras en la cabeza. Ya está, a esto se dedican. ¿A qué te dedicas? No, voy con una pecera en la cabeza. Hombre, se ve turbio y raro. ¿Y cómo hacen la preparación? ¿Cómo llenan la pecera? ¿Cómo meten la cabeza dentro de la pecera y luego el agua no se cae? ¿Cómo lo hacen? No sé, pero rollo alien, ¿eh? Adivinad de dónde eran, de Francia. Normal, ¿no? Normal que vayan haciendo este tipo de cosas. Iba a preparar una cena de picoteo, ¿vos apuntáis? ¡Eh, quieto, puto, no me haces picoteando! Sí, es un jugador de baloncesto rumano conocido por su enorme estatura. Dos meses... Es que no tiene ni que hacer un gesto. Respira y la mete. Es increíble. Nada, debería ser ilegal esto. Gente tan alta, no. Debería haber un tope, ¿no? Oye, por aquí ya no. Recientemente se ha convertido también en actor. ¿Cómo que en actor también? ...para caracterizar al nuevo monstruo del universo de Alien. Hostia, qué mal rollo. Por cierto, las pelis de Alien, ¿qué? ¿Alguien le sigue la pista? ¿Hay alguna saga de películas más liosa que la serie de Alien? Es que yo no... No es la primera vez que esta saga de películas contrata a una persona alta para caracterizar a uno de sus monstruos. Golaji Badejo lo hizo en el pasado también. Tan mal rollo, ¿eh? Esta es la pelota de fútbol más antigua de la que se tiene registro. ¿En serio? Encontrada en Escocia, en el muro de un castillo. Tiene alrededor de 475 años. Hace casi 500 años ya se pateaban pelotas. O sea, esto no es nuevo de ahora. Esto no es algo que le ha dado al ser humano hace poco, ¿no? Hace ya casi 500 años la gente decidió patear pelotas. Sí que es cierto que había un deporte. Os voy a soltar una data, ¿vale? Había un deporte que se popularizó. No me acuerdo, no sé si tiene nombre, la verdad. Todo el pueblo jugaba en ese deporte y tenían que llevar la pelota del sitio A al sitio B. ¿Qué pasa? Se podían dar de hostias. Era un poco peligroso, ¿no? Había un poquito de sangre al final. Yo creo que no salía rentable porque tenían que limpiar demasiada sangre cuando acababa el partido. Básicamente eran dos equipos y tenían que llevar la pelota del punto A al punto B, pero por toda la ciudad. El campo era toda la ciudad. Y valía todo. Ya me imagino ahí a Paco con el machete en plan, mira, vamos a jugar. ¡Pum! Chetazo al que le cae mal. Está compuesta por una vejiga interna de cerdo cubierta con paneles de cuero cocidos. Lleva puerco. Está bien. Este es el auto con el mayor kilometraje del mundo. Un Volvo P... Va por la izquierda. ¡Ah, no! Que puede ser claro. Tendrá muchos kilómetros el coche y lo que tú quieras, pero va conduciendo aquí en contradirección. El hijo de la gran puta. Puede ser Inglaterra o Japón. ¿Vale? Ya está. ¿Cuántos kilómetros tiene el coche? Un Volvo P1800S de 1966. Fue conducido por su dueño, Irv Gordon, por un total de 5.230.781 kilómetros. Eso es el equi... El coche este ha sido conducido por un total de 5.230.781 kilómetros. Pero qué barbaridad es esta. ¿Se le pueden hacer tantos kilómetros a un coche sin que se te rompa? Es increíble. Equivalente a dar 120 vueltas al planeta. ¡Flipa! ¿Sabías que las personas con el cabello rizado tienen folículos capilares en forma de óvalo? Así es el de una persona con el pelo lacio. Así con el pelo rizado. Y así con el cabello chino. Cabello chino, cabello afro. Como que cabello chino. Es que yo tengo entre esto y esto. Tengo un punto medio aquí. No lo tengo tan rizado para mí. Mira qué rizito. Mira qué rizito es tan mono. Nada, lo tengo así, ¿no? ¿Un poco? Un poquito. Para filmar esta escena de la película Vanilla Sky, la producción cerró Times Square durante 3 horas para que Tom Cruise pudiera grabar un minuto corriendo. La ciudad de Nueva... ¿Tú sabes lo que es cerrar Times Square? ¿Tú sabes lo que es decirle a toda la gente? Oye. Ese día durante 3 horas no conduzcas ni salgas ni pases por aquí. Solo para rodar un minutito de peli. Mallorca recibió un millón de dólares a cambio. Esto la conviene... Un millón de dólares por cerrar la calle más famosa del mundo. ...en una de las escenas más costosas de la historia del cine. Flipas. Un minuto de escena, un minuto de película, un millón de euros. Están enfermos. ¿Sabías que los cirujanos que juegan videojuegos al menos 3 horas a la semana cometen 37% menos errores? O sea, mi cirujano tiene que ser gamer, ¿eh? Pero que no juega al Fortnite. No, pero en serio. Mi cirujano, yo le preguntaré. Ey, ¿juegas a videojuegos? Y si me dice que sí, ya está. Opérame. Espero que no tenga que ir a ningún cirujano, la verdad. Ahora que lo estoy pensando, digo mi cirujano como si lo necesitara. Esperemos que no. Sigamos. También son 27% más rápidos. Qué bueno. Cirujanos gamers, ¿eh? El futuro. Esta es la isla italiana de Tabolara, pero es conocida en el mundo como la isla del gato durmiente. Ay, tiene forma de gatito la isla. Si tú no lo ves, es que no tienes imaginación ninguna. Tiene forma de gatito. ¿Sabías que durante el Abierto de Brasil del 2016 usaron perros para recoger las pelotas? Fue una iniciativa para promover la adopción de animales callejeros. Está bien eso. Está bonito, gente. Los récords mundiales cada vez son más raros. Mira a David Ross rebotar 47 veces una pelota de tenis contra la pared. Ah, si lo hace con la boca. Y llegas a casa orgulloso. Familia, tengo un récord Guinness. Y luego le enseña a la familia el vídeo y la familia en plan, ¿qué mierda es esta? ¿Qué mierda estás haciendo con tu vida? Sí. Esa era la cara de la familia, ¿eh? El perro más rápido del mundo contra el humano más rápido. Se trata de un galgo. Vaya paliza que le mete el galgo a Usain Bolt. Mira, mira. Y es casi dos veces más rápido que Usain Bolt. Hasta luego. Hasta luego, perro. ¿Sabías que los hijos de Cristiano Ronaldo y Messi tienen la misma diferencia de edad que sus padres? 869 días exactos. Hostia, se pusieron de acuerdo o algo, ¿no? Tú, qué casualidad, ¿no? Que los hijos de Messi y Cristiano tengan la misma diferencia con su padre. Qué casualidad. Qué basta. Esta es la lista de los países más amigables del mundo. Vale. A ver. ¿Dónde está España? ¿Eh? Lo... Ah, mira. Una, una... Sí, 14. ¡Ja, ja! 14. España. Países más amigables. Aquí los tenemos. Miramos España. 14. ¡Ja! Bueno, eh... Costa Rica. Muy buena onda en Costa Rica. Indonesia, buena onda. Brasil, muy buena onda. Vamos, que si quiero vivir de forma amigable... Aquí. Lo que... ¿Por qué están pintados? Eh... Tailandia, Malasia, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Costa Rica es el país más amigable de todos. Y la India, bueno. 25. Que luego quedan muchísimos países más. Ya, Vareina, que ha estado mi hermana trabajando. Ha estado en un país muy amigable. Pero sí, España. 14. ¡Ja! Los poodles tienen tanto pelo que les puedes hacer cortes como este. Este es Raik... ¿Le estaban cortando un culito al perro? Este ya... Es que no sé qué comentar ya. He visto tantas cosas en internet. Y lo mejor de todo, veo esto y me sigo sorprendiendo. Es increíble. Es increíble. Míralo. Mira el perrito. ¿Sabías que los huevos pueden llegar a ser totalmente blancos? No. Incluso la yema. Esto ocurre cuando la gallina tiene una dieta deficiente. Oh. En mi vida me he encontrado un huevo blanco. Para tener la mejor experiencia de sonido en una sala de cine, siéntate en estos lugares. Aquí es donde los técnicos de... Ah, pero es que aquí me da mucha pereza. Aquí me da mucha pereza. Pero sí que entiendo de que aquí, a nivel sonido, tiene que ser increíble, ¿no? Mucho mejor que si te sientas aquí. Es que a mí me gusta, yo creo que por aquí. Me gusta sentarme en esta zona de aquí. No sé por qué. Ahí en el medio, no. Me siento desprotegido cuando me siento aquí. Mira cómo Evan Santangelo recupera su gorra después de que salió volando cuando se tiró del paracaídas. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. No, si la va a coger. ¡Tengo! ¡Hack, sí, hombre! Se le cae la gorra y la salva. No tiene sentido. Presa Reflect Orbital planea construir espejos espaciales capaces de reflejar la luz solar durante la noche. Están pensados para maximizar la productividad de los paneles solares. ¿Será posible? Y luego cómo llevan toda la electricidad a la Tierra. Entiendo de que pongas espejos solares para pillar más sol en el espacio, pero luego cómo envías a la Tierra. No soy científico, ni me lo puedo imaginar. Con un cable. ¿Sabías que el Rey León de Disney fue hecha por su equipo secundario de animadores? El equipo principal trabajaba en Pocahontas. Esto porque Disney pensaba que Pocahontas iba a ser mucho más exitosa. Al final... A ver, tanto el Rey León como Pocahontas, la animación está potente. El Rey León recaudó más de tres veces la taquilla de Pocahontas. Flipas. Flipas. En el pasado, antes de la invención de las cámaras de alta velocidad, los ganadores de las carreras en las olimpiadas se determinaban de manera curiosa. ¿Cómo? Aproximadamente 20 observadores se situaban en la línea de meta. Hostia, se tenían que poner como de acuerdo, ¿no? Había 20 personas mirando la línea de meta y cuando pasaba el primero se tenían que poner como de acuerdo. ¿Qué jaleo, no? ¿Sabías que existe el Fritscaping? Una nueva moda que consiste en decorar el interior de la nevera con objetos no comestibles. ¿En serio? Desde portarretratos, figuras de cerámica... ¿Pero esto se puede? Esto no será lo típico que cuando compras una nevera. En la letra pequeña de la información de la nevera te pone allí. No metas cosas raras en la nevera. ¿Hasta qué punto puedes meter esto? Con su electricidad... ¿No, no? Y hasta velas. ¡Batenías! ¡Háganme el favor! Con tan solo 5 años de edad, Sainz of Ogo ha establecido un récord al... A el niño este, que lo subieron en un coche y lo puso a 300 y algo. ...alcanzar 312 kilómetros por hora en un Lamborghini revuelto. Con vir... Va con su padre, ¿eh? Al lado. No va él solo. Pero igualmente, ¿qué hace el niño este conduciendo? Las autoridades aquí no dicen nada, ¿no? Ay, te tienes que sacar el carnet de conducir a los 18... Al niño este se la pela. Se la pela la vida. El niño más rápido del mundo. El niño más rápido. Así es como se tiran los penales en el fútbol para ciegos. Una persona toca ambos postes con un objeto metálico para que el jugador sepa la posición exacta de la portería. Su nivel de precisión es increíble. Si te lo preguntaba... Ha tirado a trayón, ¿eh? Ha tirado con la puntera, gente. A traición total. Son ciegos y cabrones. Me imagino que también es ciego el portero. Los porteros pueden ser videntes o parcialmente videntes. Ah, los porteros sí que pueden ver. Pero el jugador que chuta no. Normal que tire con la puntera. Normal que tire a traición. Normal. Ahora sí que lo entiendo. Vamos a por otro. Hay más vídeos. Uy, me ponen al bicho ya. Cristiano Ronaldo rompió récords con la creación de su canal de YouTube. Logró obtener el botón... Uno aquí matándose a hacer vídeos con buen editor. Antony Grande. 1.500 vídeos llevaré ya en el canal de YouTube. 1.600. 5 millones de suscriptores. Que no está mal, ¿eh? Cuidado, que no me quiero quejar. Pero bueno, luego llega el bicho. ¿Cuántos seguidores tiene a día de hoy? Busquemos. Pateando una pelotita. 60 millones. ¿Y de qué van los vídeos? Es que no sé ni de qué va el canal, la verdad. Sé que ha pillado muchísimos seguidores y todo eso. Pero el mayor secreto del Real Madrid revelado. Wow. La revelación que más ha sorprendido a Cristiano. Wow. A ver, al igual está interesante el vídeo. Me han currado esta. Es como un podcast falso, ¿no? Bueno, pero si tiene aquí, claro, tiene un equipo de la hostia. Ponme también un equipo de esos, ¿no? Ponme un equipo. Seguramente le están pagando una barbaridad. Envidia. Tengo envidia, gente. Tengo envidia. Con de plata en tan solo 22 minutos. 22 minutos y ya tenía la placa de los 100.000. El oro en 90 minutos. Lo que dura un partido y ya tenía un millón de suscriptores con su plaquita. El de diamante en solo... El botón de diamante, que esto lo voy a ver algún día. Si no te suscribes, no. Estaría guapo. Algún día yo creo que sí. Algún día creo que se cruzarán los astros. El día que cambia de contenido, al igual empiezas a decir, hostia, mira un besito. Ya salido de casa. Me voy a suscribir. Dale tiempo. Antes de que acabe el año, estoy fuera de casa. Ya verás. Me atrevería a decir que hoy en día es la persona más famosa del planeta. Tiene pinta. Subscribe. ¿Quién no conoce al bicho? Esta es la última creación de North of the Border. El hombre saurus. ¿El hombre saurus? El hombre polla, ¿no? El hombre nepe, gente. ¿Qué es esto? Rex. Es horrible. Esto es a lo que hubiese evolucionado el dinosaurio, ¿no? Si no hubiese caído el meteorito, el dinosaurio hubiese evolucionado a esto. Está muy guapo, ¿eh? Se lo curra mucho y todo eso, pero podría ser perfectamente el malo de cualquier anime. Algo en esa carne humana rugada me resulta muy desagradable. Parece un nepe, gente. Eh... ¿Sabías que existen las galletas Oreo sabor a refresco y refresco sabor a Oreo? ¿En serio? Tenemos un refresco que sabe a Oreo. No a Oreo, Oreo. ¿Cómo que Oreo? Oreo. Y luego tenemos Oreo, Oreo. ¿Qué saben a Coca-Cola? Se trata de una colaboración entre ambas marcas. Son edición limitada, así que apúrate si las quieres probar. Ah, mira, paso. Edición limitada, así de malo será. Si estuviese bueno, lo dejarían en el mercado, ¿no? Pero así estará. Las pelotas de golf alcanzan velocidades de hasta 390 kilómetros por hora. Como para que te den la cabeza, ¿eh? Son veloces, pero no las más rápidas. Este título le pertenece al volante de badminton. ¿En serio? Sí, yo sé que no es una pelota, pero alcanza velocidades de hasta 565 kilómetros. ¿Qué me estás contando? Tú puedes poner el aparatito este a 565 kilómetros por hora. ¿Qué? Qué bacanería, ¿eh? ¿Habías visto cómo los colibríes sacan el néctar de las flores? Su lengua se extiende dos veces la longitud de su pico. Se divide en dos para jalar la mayor cantidad de líquido. Su lengua entra y sale hasta 20 veces por segundo. Qué guapada. A festejar la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024 en París, los astronautas a bordo de la... Hay una cosa aquí que no me cuadra. Todo lleno de cables, que me imagino que son cables. Importantes y todo eso. Y los astronautas aquí jugando sin cuidado ninguno. Literal, desconectan un cable sin querer y se cae la nave, ¿no? Organizaron unas olimpiadas espaciales. ¿No es un poco peligroso? Digo yo, ¿eh? Digo yo, está todo lleno de cablecito. Es una nave en la órbita de la Tierra. Digo yo que si sin querer le quitas un cable, la nave no se vuelve loca. Esto es peligroso, ¿eh? Esto es lo que le pasa a los... Esto le está pasando a un montón de coches, ¿eh? ...autos con el calor. Bueno, solo a los que tienen vinilos adhesivos de mala calidad. Esto ocurre... Si esto te ocurre, el del taller es un desgraciado. Te ha puesto un vinilo feo. Esto ocurre cuando un poco de aire se cuela y se expande con las altas temperaturas. Ok. ¿Sabías que existen radares para encontrar mosquitos? Un láser detecta e ilumina el objetivo. Tú tienes que hacer el trabajo sucio. Qué guapada, ¿no? Fuera bromas. Oye, pues esto me interesa. Hombre, si vives en una zona donde hay muchos mosquitos, te llevas el radar ese que te vaya detectando los mosquitos. Y luego ya... ¡Pum! Lo revento. Teóricamente es posible hacer una espada con... Si separas el hierro de las a**as de 300 adultos, puedes obtener un lingote de hierro. 300 humanos equivalen a un lingote de hierro. Ahora la teoría de que los aliens nos tienen como en una granja tiene un poquito más de sentido, ¿no? Para obtener hierro. Claro. Esto es suficiente como para forjar una espada. Espérate, espérate. Vamos a ver cuántas espadas pueden salir con todos los humanos de la Tierra. 8.200 millones. Esta es la cantidad de humanos. Dividido entre el 300, 27 millones de espadas. Espero que esta data los aliens no la sepan, ¿eh? Continuemos. ¿Sabías que existe una teoría que dice que Lord Farquaad de Shrek es hijo de Blancanieves y el enano Gruñón? Suena descabellado, pero ¿ya viste que sus atuendos se parecen? Sí, pero no, ¿no? Cinturón de Gruñón. No. No, yo esperemos que no. Esperemos de que esta data sea falsa y no nos hayan jodido la infancia. El pelo también es muy parecido. No. Se rompe la teoría porque esto es del universo DreamWorks y esto es de Disney. Pero al igual DreamWorks han querido representar lo que nos están diciendo ahora mismo. El bambú dragón es el más alto y más grande del mundo. Puede crecer hasta los 40 metros de altura y tener hasta 90 centímetros de circunferencia. Pero qué bacanería es esta. Pero cuánto bambú tenemos aquí. En el parque Tibol y Frigeden en Dinamarca puedes aventarte desde esta torre en caída libre. Te lanzas desde 30 metros de altura y caes sobre una red. Hay protecciones y equipo de seguridad. ¿Te animarías? Me da mucho respeto. Como falle la red al último segundo acabas hecho un puré. Una tortillita. No quiero. No quiero. Este es el tamaño del corazón de un caballo. Escucha la velocidad a la que late cuando galopan. Así es como se guarda el tren de aterrizaje de los aviones. Paro de golpe, de girar la rueda. Y hablando de aviones, esto es lo que pasa del otro lado de la puerta una vez que cierran la puerta de la aeronave. Vale. Un minucioso chequeo antes de aprobar el despegue. Perfecto. Está bien. Está bien cerrado. Venga. A volar. ¿Puedes creer que alrededor de 23 millones de estadounidenses creen que la leche de chocolate viene de las vacas color café? Esta data esperemos que sea mentira, ¿no? Esperemos de que la estupidez americana no llegue a este punto, ¿no? 23 millones de personas piensan que la leche de chocolate es de la vaca marrón. El mundo se va a la mierda. Nos pudrimos ya. Tal cual. Él es Samuel Aver, el director de sonido de Minecraft. Mira cómo creó estos sonidos. No me pueden poner, de verdad, cuando me ponen aquí la creación de algo de Minecraft, me da vergüenza. El juego que más millones está generando y, de verdad, ¿qué están haciendo los desarrolladores? ¿A qué se dedican? A nada. Mira. Midos del juego. Las arañas. Cuando pones un objeto en un marco y cuando lo rotas. Un cepillo. Así suena cuando pones el objeto en el marco. Y así cuando... Se lo curra mucho, ¿eh, gente? ¿Cuánto dinero estará cobrando esta persona por hacer esto? Lo rotas. La bruja. Y el sonido de los gatos, que es su propio gato llamado Odi. Ahora cada vez que escuche un gato en Minecraft, sabré que procede de un gato real. Está bien. La heliósfera es la capa más externa del sistema solar y protege a los planetas de poderosos eventos cósmicos como las supernovas. Así es como creemos que se ve. ¡Wow! ¡Qué locura, ¿no? Parecemos como una nave espacial, ¿eh? Moviéndonos por el espacio. Bueno, así se cree que se vea. Igual no se ve así. ¿Sabías que si viajaras al oeste a una velocidad constante de 1.670 kilómetros por hora, verías una puesta de sol interminable? En el 2021, la atleta olímpica María Andrzejczyk subastó su medalla de plata para financiar la cirugía cardíaca de un bebé. El ganador comprador le dio el dinero y además la dejó quedarse con la medalla. ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande el comprador! No la quiso comprar, qué bonito. Este niño tiene el récord Guinness por el diente de leche más... ¿Cómo? Esto es lo que le medía el diente. Esto te está tocando un poquito el cerebro, ¿no? Si tú tienes esto en la boca, el diente está rozando aquí un poquito la... El cerebro. ...más largo del mundo. 2.6 centímetros. ¿Pero cómo vas a tener esto ahí en la boca? Normalmente miden menos de la mitad. Dios. No muchos conocen a este animal que parece una combinación entre un delfín y una ballena. ¿Qué es esto? Se trata de una falsa orca u orca negra. Lo veo y me da mal rollo, gente. No porque sea negra. Me da mal rollo por la forma. Si algún día voy al océano y me topo con esto, espero de que no tenga la agresividad de un delfín. Y diré, no, el delfín es bonito. El delfín, a diferencia del tiburón, es de los pocos animales que mata por diversión y no por hambre. Un tiburón que ha comido lo veo mucho más buena gente que un delfín que ha comido. Hay más posibilidad de que te mate el delfín. Yo no quiero encontrarme esto. Mandíbula de orca y agresividad de delfín. Esperemos de que no tenga esas características, la verdad. ¡No! Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, recomendad este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!